¿Qué tal amigos de YouTube? Los saludo a su amigo Luis Fernando Anaya para Mexican American Prepper esperando que todos se encuentren de lo mejor un agradecimiento a todos los suscriptores muchísimas gracias por compartir los videos y por sus comentarios se les quiere Muchísimas gracias por el apoyo el día de hoy les traemos una pequeña revisión muy rápida de un cuchillo de cuello de M-Tech USA que no es más que una pequeña daguita que se puede ocultar fácilmente vamos a empezar a abrir la cajita para ver que es lo que tenemos en el interior se me olvidaba de decirles esta la abrimos con la Kershaw Freefall por ahí hay un review también de Mexican American Prepper para esta navaja una de mis navajas favoritas en cuanto a trabajo se refiere esta navaja muy versátil para trabajar por ahí si gustan checarlo ahí están vamos a dejar el link de la navaja en la descripción del video y si no pueden pasar a revisar los videos al canal Mexican American Prepper y ya que están ahí pueden también suscribirse si así lo desean entonces vamos a abrir esta cajita a ver que es lo que trae adentro disculpa ok entonces lo que tenemos aquí es el M-Tech USA MT-2014 el MT-2014 es el nombre de este cuchillo de cuello esta es una daguita muy bonita muy este no hace mucho espacio se puede portar con mucha discreción es 6.5 pulgadas en su totalidad es una daguita muy ligera que viene con doble filo ahora amigos una cosa que les quiero comentar es muy muy importante depende del país o el estado en el que ustedes radican tienen que checar muy bien las reglas en cuanto a aportación de armas blancas es muy importante normalmente un arma de este tipo es considerada ilegal por tener filo en los dos lados ya dependiendo de cada de las regulaciones de cada país y de cada estado donde residan entonces pues por ahí el consejo siempre hay que estar bien al pendiente y muy atentos estudiar mucho las leyes en cuanto a la aportación de armas blancas y armas de fuego en nuestros lugares de residencia nada más para no meternos en problemas entonces es acero inoxidable es una daguita de acero inoxidable realmente no trae muchas especificaciones ni nada esto es una daguita que te puedes conseguir en un rango de precio de 5 a 10 dólares extremadamente barata tiene un mango de plástico el agarre permítanme enfocar ahí está es un mango de plástico muy buen agarre es lo que es amigos no es nada especial es una daga viene bien afilada te puede servir para cualquier tarea en el ambiente urbano del día a día abre cartas cortar cordón cualquier tipo de cosas y también te puede servir muy bien para una situación de defensa personal claro que sí tiene muy buena punta viene con su funda de plástico inyectada lo puedes poner en la bota también trae bastantes orificios por aquí donde le puedes poner webbing o paracord para ponerlo en tu mochila o en el lugar que tú lo quieras viene con una cadenita para usarse en su configuración de cuchillo de cuello hacia abajo y este es un muy buen cuchillito de cuello amigos se los recomiendo de verdad muy bueno no podemos esperar mucho de él ni ponerlo tampoco maltratarlo mucho ni ponerlo a muchas pruebas demasiado exigente pero es un cuchillo excelente me gusta mucho está muy bonito y pues vamos a ver que tal se porta por ahí en el día a día en el EDC muchísimas gracias por acompañarme en este video rapidito de unboxing y revisión del cuchillo MTEC USA MT 2014 estamos por aquí amigos el nombre es Luis Fernando Anaya para Mexican American Prepper hasta la próxima hasta la próxima